Música Érase una vez, en una casita en el bosque, que vivía una mamá cabra y sus cabritos, llevando una vida feliz. Los cabritos eran muy lindos. Todos eran como juguetes. La mamá cabra, como todas las madres, amaba mucho a sus cabritos. Los protegía de todos los animales salvajes del bosque. Un día, antes de salir de la casa para buscar comida en el bosque, llamó a sus pequeños cabras a su lado y... Mis queridos hijos, me voy al bosque. No le abra la puerta a nadie. Si el lobo entra en la casa, nos comerá vivos a todos. Es un embustero. Se disfrazará de distintas formas y tratará de engañarlas. ¿Cómo lo reconoceremos? El lobo tiene una voz ronca y yo tengo una voz suave y dulce, así que pueden reconocerlo por su voz ronca y áspera de inmediato. Justo cuando ella se iba, la mamá cabra recordó algo más. Le dijo a sus cabritos... Ah, y una cosa más. Los pies del lobo son negros y los míos son blancos. También pueden reconocerlo por sus pies. No te preocupes, mamá. Podemos protegernos. ¿Puedes contar con nosotros? La mamá cabra besó a sus cabritos uno por uno y se dirigió al bosque. El lobo los estaba observando desde lejos. Cuando vio a la mamá salir, esperó un rato. Y luego se acercó a la cabaña y llamó a la puerta. ¿Quién es? Pequeñas cabras, abran la puerta. Su madre está aquí. Traje rica comida para todos. Pero las cabritas reconocieron la áspera voz del lobo. De inmediato, sin abrir la puerta, le gritaron... Tú no eres nuestra madre. Su voz es dulce y más hermosa. Usted es el lobo. No puede engañarnos. El lobo se enojó mucho porque no podía engañar a las cabritas. Así que fue a la tienda, compró una gran tiza y se la comió. Ahora su voz sonaba mucho más suave. Así que volvió a la cabaña y llamó de nuevo a la puerta. Y esta vez el lobo comenzó a hablar con una suave voz. ¡Mis cabritos! ¡Abran la puerta! ¡Soy su madre! ¡Traje comida del bosque para todos ustedes! Escuchando la voz suave del lobo, las cabritas pensaron que en realidad era su madre esta vez. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, uno de ellos gritó. ¡Espera, espera! ¡Miremos sus pies por debajo de la puerta! Por supuesto, cuando las cabritas miraron por debajo de la puerta, vieron los pies negros del lobo. Así que gritaron de nuevo sin abrir la puerta. ¡No te abriremos la puerta! ¡Los pies de mamá no son negros! ¡Son blancos! ¡Eres el lobo! Tan furioso como estaba, el lobo se fue. Esta vez fue a la panadería. Cuando el panadero vio al lobo delante de él, se sorprendió mucho. Ahora soy vegetariano, así que comeré pasteles de ahora en adelante. ¿Podría darme un poco de harina? El lobo salió de la panadería con un pequeño saco de harina. Cuando llegó cerca de la cabaña, abrió el saco y echó toda la harina sobre sus pies. Ahora sus pies eran blancos. El astuto lobo golpeó la puerta por tercera vez. ¡Mis pequeñas cabras! ¡Abran la puerta! ¡Soy su madre! ¡He traído comida para todos ustedes desde el bosque! Primero muéstranos sus pies para saber si eres nuestra madre. El lobo les mostró sus pies con harina. Cuando los cabritos vieron los pies blancos, creyeron que era su madre y abrieron la puerta. ¿Qué vieron? El lobo estaba de pie justo allí frente a ellos. Las cabritas no supieron qué hacer y empezaron a correr gritando. ¡Ayuda! ¡No pierdan su tiempo! ¡Voy a taparlos a todos! Una de las cabritas entró debajo del escritorio, la segunda en la cama, el tercero entró en la chimenea, el cuarto se escondió en la cocina, el quinto entró en el armario, el sexto se escondió detrás de la cortina y el séptimo entró en el gran reloj sobre la pared. Pero el lobo en desespero era rápido y un niño los atrapó a todos en sus escondites. ¡Vengan aquí! ¡No corran! ¡Los atraparé a todos! ¡Alto! A la única que no pudo encontrar fue la que estaba escondida en el reloj. Ya estaba lleno, así que dejó de buscarla y se fue. Había un gran jardín afuera de la cabaña. El lobo se acostó bajo un árbol en el patio y empezó a dormir. Ronca. Poco después, la mamá cabra regresó a casa. Cuando vio la puerta abierta, supo que algo malo había ocurrido y empezó a gritar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis cabritas! Cuando entró en la casa, se sorprendió. Las mesas y sillas estaban al revés. Las cortinas estaban rotas. Las camas estaban todas desordenadas. Las almohadas y las sábanas estaban todas en el suelo. La mamá cabra buscó a sus pequeñas cabras, pero no podría encontrarlas en ningún lugar. Empezó a gritarles por sus nombres uno por uno, pero ninguno respondió. Finalmente, llegó el momento de llamar el último nombre. Solo entonces oyó una voz aguda. ¡Mamá! ¡Estoy dentro del reloj del abuelo! La mamá cabra corrió al reloj del abuelo y sacó a su niño de allí. La mamá cabra lo abrazó. La cabrita empezó a contar la historia, llorando. El lobo apareció disfrazado, si pensamos que eras tú. Y abrimos la puerta, el lobo se comió a todos mis hermanos. La mamá cabra estaba muy molesta Lloró por sus cabritos Con uno solo de sus hijos restantes Salió y fue hacia el jardín Después de un rato Vieron al lobo durmiendo bajo un árbol Roncaba tanto que las ramas del árbol Estaban temblando La mamá cabra observó al lobo por un tiempo Se dio cuenta de que dentro de su estómago Algo se movía ¡Oh mi Dios! ¿Puede ser que mis cabras estén en su estómago Y siguen vivas? Ella tenía un plan Se dirigió hacia su hijo Corre a casa y tráeme una aguja y un hilo y las tijeras Mientras el niño corría a casa La mamá cabra recogió seis grandes rocas del suelo Después de un rato La pequeña cabra volvió con una aguja, un hilo y las grandes tijeras La mamá cabra perforó al lobo con las tijeras De inmediato vio a una de sus cabritas y luego a las otras Comenzaron a aparecer una por una Todas estaban sanas La mamá cabra no podía quedarse quieta por la alegría que tenía Todas las cabritas abrazaron a su madre con alegría ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 Todos estaban llenos de alegría ¡Oh, mis cabritas! ¡Están a salvo! La mamá cabra puso las rocas que recogió cuidadosamente dentro del lobo Luego cosió su panza con la aguja y el hilo El lobo dormía tan profundamente que no sentía nada No se movió La mamá cabra y sus cabritos rápidamente se escaparon Cuando el lobo se despertó, se puso de pie Le dolía mucho su estómago Pensó que era porque había comido demasiadas cabras Debido a que su barriga estaba llena de rocas, se puso realmente sediento Se acercó al lado del río para beber un poco de agua Pero al caminar, las rocas se golpeaban entre sí Mi barriga se siente tan pesada y llena Es como si todas las cabras que comen se convirtieran en rocas Quería arrodillarse para beber un poco de agua Ya que las rocas eran tan pesadas, perdió el equilibrio y cayó en el agua ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy ahogándome! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda, pero nadie le ayudó Ya no podía soportar el peso de las rocas y se murió en las aguas profusas ¡Ayuda! Cuando vieron lo que pasó, la mamá cabra y sus cabritas corrieron al río ¡El lobo está muerto! ¡El lobo está muerto! ¡El lobo está muerto! Todos juntos empezaron a bailar y a saltar A partir de ese día, la mamá cabra y sus siete cabritos tuvieron una vida tranquila y feliz en su cabaña en el bosque ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.